Y bien, a nivel nacional, ayer más de 1.200 muertos por COVID-19 en todo el territorio nacional. Volvió a repuntar el número de fallecimientos por COVID-19 en México, con 1.273 decesos en las últimas 24 horas, con lo cual el país suma 181.809 muertos a causa de la pandemia, según la estadística reportada por la Secretaría de Salud Federal el martes. Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, informó que hay 49.273 casos activos que corresponden a las personas que iniciaron con síntomas de la infección causada por el coronavirus en los pasados 14 días. Representan el 2% del total de individuos que se estiman ha tenido el padecimiento en el país. Hasta hoy, 1.607.869 personas se han recuperado del COVID-19. La funcionaria indicó que el martes se aplicaron 40.684 vacunas contra COVID-19 a adultos mayores. Hasta ahora, 638.031 adultos mayores han recibido la vacuna del laboratorio AstraZeneca, equivalente a un avance de 74% con respecto a las 870.000 dosis recibidas en el país. En cuanto al personal de salud, comentó que 464.302 trabajadores ya tienen el esquema completo de dos dosis de la farmacéutica Pfizer y también el martes en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que son 10 los países en el mundo que se han dedicado a acaparar la producción de las vacunas. El mayor riesgo mundial es la pandemia y el acaparamiento de las vacunas. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.